Monserrat, ¿se encuentra Francesca? Sí, pero estaba descansando. Miguel Ignacio, ¿qué haces acá? Será mejor que te vayas, porque en cualquier momento llega la salvaje y hace otro escándalo. Gladys ya no es mi novia, así que no tienes por qué preocuparte. ¿A qué? ¿Ya no estás con Gladys? Entonces ya sé para lo que has venido, para reconquistarme. Pero ni pienses que vas a regresar conmigo porque yo no soy plato de segunda mesa. Isabela, no he venido por ti. ¿Ah, no? Vino a buscar a la señora Francesca. ¿Qué se te ofrece? Francesca, tengo algo muy importante que decirte. ¿Sobre la constructora? No exactamente, pero lo que te voy a decir creo que te va a interesar. Está bien. Isabela, déjame a solas con Miguel Ignacio. Ok, me voy, me voy. Pero que conste que no voy a regresar contigo, así me lo ruegues. Largo. ¿Qué es lo que tienes que decirme? Francesca, tu relación con Carlos corre peligro. Morgana Centurión. Está interesada en él. ¿Cómo puedes afirmar algo así? Porque acaba de estar en mi oficina y prácticamente lo dio a entender. ¿Qué dio a entender? Bueno, no paraba de hablar maravillas de Carlos. Y es más, me dijo que hoy estuvo en su consultorio. Ya lo sé, yo estuve ahí. ¿Y no hiciste nada? Conversaban de un asunto, un proyecto sobre... ...sobre clínicas de cirugía infantil para niños con labio leporino. Exactamente. Eso no significa que tengan algo. Bueno, Francesca, tal vez exageré y todavía no tienen nada. Pero por lo que me dijo dio a entender que se muere por él. ¿Ah, sí? ¿Y qué te dijo? Ahí. Carlos es un tipo muy preparado, estudioso, noble, inteligente. El destino nos ha unido. No creo que Morgana te tenga tanta confianza como para decirte algo así. Créelo, Francesca, no paraba de hablar de él. Ten cuidado, ya le echó el ojo. Y Morgana Centurión no es nada despreciable. Es una mujer muy guapa. Y yo que Carlos no lo dudaría. Carlos no es un tramposo como tú. Francesca, vamos a ser sinceros, ¿sí? Si a un hombre se le presenta una mujer como Morgana Centurión y tú... ...¿con quién crees que se quedaría? ¡Lárgate de mi casa! Pero yo solamente vine a ayudar. No quiero oír tu cizaña. ¡Fuera! Está bien, Francesca. Después no digas que no te advertí. Yo sé que sobran las palabras Cuando al mirarnos ya decimos todo Siempre creo en las promesas Y sobre todo en nuestro amor Llegó la noche y no puedo dormir ¿Será que tú estás pensando en mí? Francesca, te traje comidita. Gracias. Pero lo nuestro es diferente Y ahora ya no puedo seguir Si tú no estás Qué bueno que vinimos a este hotel A tus papás no les gustaba Que estuviéramos en su casa ¿Qué tienes? Nada, nada, todo bien Ese desgraciado me la va a pagar ¿Donel López? Sí Puede salir Gracias Chiquita ¿Has visto a My Mother? La señora Francesca está al frente ¡Gracias, Madre! Gracias Gracias, papá Dale las gracias al Dr. Cross Y a Charito que nos ha ido a encontrar No, gracias Gracias, señor Cross Sé que hemos tenido nuestros desencuentros Pero gracias Gracias, gracias Gracias, gracias, realmente Gracias Bueno, ¿y dónde? ¿Dónde está Luciana? Ah, está en el baño ¿O todavía no llega? No, no hemos visto a esa muchacha Pero debería estar aquí Esperando mi liberación ¿Ustedes le avisaron que iba a salir? No Bueno Si le importaras un poquito Tendría que estar aquí Mamá, por favor Bueno, voy a ir a verla Gracias ¡Manu! Ahora no, ahora no, Teresa Ahora, ahora no ¿Qué pasa con Manu? ¿Le trajas tu desayuno? No, se ha ido corriendo Estás desingrata Que nuestro hijo Tiene tan mala suerte Con las mujeres Perdóname, Teresita Perdóname, perdóname No se preocupe Yo sé que no lo dijo por mí Señorito, socorro Hacemos estos cambios Y eso sería todo Listo Así será Socia Estamos en contacto Por favor Morgana Nicolás La criada, la jirafona, ¿no? No se despide No, no digas nada Por favor, toma ¿Qué? Papá, ¿puedo hablar contigo? Pasa Ya soy rico Papá, te juro que yo no sabía Que Rubio iba a venir a la oficina Y tampoco sabía Que iba a ir a la cena ¿Cómo está Morgana? ¿Está molesta? A Morgana le importas Menos que un pepino ¿Eso quiere decir Que todos nuestros proyectos Con ella se fueron al tacho? No ¿Cómo quiere seguir Haciendo negocios Con nosotros A pesar de que De que yo no puedo Corresponderle? Morgana tiene A otra víctima En la mira ¿Ah? El gigolo de Francesca ¿Estás diciéndome Que Morgana Centurión quiere algo Con Con Carlos Cabrera? Y parece que El doctorcito No se está haciendo De rogar No se está haciendo ¡Gracias!